La Casa Seis pilares Que cada uno los tiene que trabajar conscientemente Esos seis pilares son Uno es el cuerpo Sin el cuerpo no podemos andar por esta vida Si estamos enfermos nos sentimos mal Entonces cuidar el cuerpo Desde la alimentación Desde el ejercicio físico es nuestra responsabilidad Entonces si uno se siente Bien físicamente tenés más posibilidades De ser feliz De ser más feliz Otro de los pilares es el trabajo Pasamos un montón de horas en el trabajo Entonces necesitamos que sea algo Coerente con nuestra forma de ver la vida Y que la pasemos bien Más allá de la recompensa Dedicarnos a algo que nos haga felices también Si vos sos vegetariano y trabajas en una carnicería Va a haber una contradicción Y tu negocio no va a ser próspero Porque estás yendo en contra de tus principios No va a ser próspero pero me va a dar úlcera Por eso Llega un punto donde no es coherente Con tu forma de ver la vida Entonces uno tiene que pensar Y decir lo que es Ser coherente con todas tus acciones Y ya no llevo dos cosas Vamos por cuerpo y por trabajo Me lo llevo a casa Otra es las relaciones Estar en paz con las relaciones Sobre todo con los padres Porque como dice Berghelinger De las constelaciones familiares Nuestros padres nos dieron la vida Y si vos estás enojado con tus padres Es estar como enojado con la vida Entonces sanar la relación con los padres Más allá de que ya no estén en este plano Que no los hayas conocido Todas esas emociones están adentro tuyo Y eso condiciona tu presente Entonces básicamente la relación con los padres Sanar las relaciones con los padres Con la pareja, con los hijos Por supuesto, con todos Si, con esto que decís de Dale Que son dos relaciones primordiales La de los padres está bueno Para hacer ese viaje interno hacia el principio En todos mis talleres hay algún pedacito Donde se trabaja el tema de la relación con los padres Porque es muy básica Te define como persona Porque uno se relaciona con los demás De acuerdo a como vos te relacionaste con tus padres Porque es lo que aprendiste Yo no estoy enojado con mis viejos Pero creo que ellos más allá están enojados conmigo Por lo mal que me importaba Mi vieja me decía Algunos días me decía Te deseo que tengas un hijo como vos Para que entiendas lo que se dice Y ahora cuando vea la chivita que se porta muy mal Digo, tenías razón Y que más Ya tenemos entonces tres pilares Relaciones, cuerpo y trabajo Otro de los pilares muy importantes es la espiritualidad Conexión espiritual Conexión con la fuente, con la divinidad Esto es más allá de la religión Es como lo que para cada uno es algo superior Creer que hay una inteligencia Que va más allá de vos Que sabe mejor que vos Lo que es bueno para vos Entonces esto de querer De soltar un poco el control De querer que las cosas sean como uno quiere Y que a veces no siempre es así Y es mejor ¿Y cómo haces en un taller? Por ejemplo, le agregas un pedacito De conexión espiritual, meditación Claro, por eso en los diferentes talleres Trabajo distintos aspectos La prosperidad, la autoestima La sanación del niño interior La dependencia emocional El crear tu propia realidad Distintos talleres que van trabajando pedacitos de estos De estos, claro De estos pilares Y una vez que ya tenemos esta conexión espiritual ¿Qué vendría? ¿Cuáles serían los otros pilares? ¿O las otras cosas que sostienen el castillo? Claro, para mí la imagen es una mesa Que se sostiene por seis patas Si vos tenés una mesa sostenida por dos patas Que en general es lo que pasa Que es el trabajo y la pareja Se te cae la pareja Se te cae el trabajo y se te fue y se le habló Se te fue la vida y se te dio vuelta Se te cae el equilibrio Entonces si vos tenés sostenida esta mesa Que es tu vida Con seis pilares fuertes Se cae uno O te siembra un poquito Pero no se cae la mesa Se va a la pareja, cambiamos la pata Claro, pero tenés las otras patas que te sostienen Claro Por eso es tan importante el curso, por ejemplo De la dependencia emocional Las que faltan son el tiempo libre Que tiene que ver con... Qué lindo, me encantó esta pata ¿Puedo tener una pata más larga que la tuve? No porque se te desequilibra Se me desequilibra la mesa, ¿no? Demasiado tiempo libre Es hacer algo por el placer de hacerlo Nada más que eso Pero eso es un lindo tip para aplicar hoy mismo, ¿no? Sí, en mi caso es lo que te contaba el otro día Que canto en el coro gospel Eso lo hago por placer Porque lo disfruto Porque me hace sentir bien Vibrar Lo comparto con la gente Comparto con el grupo Ese es mi espacio de hacer algo Por el placer de hacerlo, ¿no? Y tener un hobby Una actividad Que te dé placer Por el placer mismo Te nutre Te nutre Encontrás grupos de pertenencia Encontrás a otra gente Que está con la misma onda No es un tema menor La gente piensa que el tiempo libre queda Si te queda tiempo Haces algo No, y sería para... Para también Para algo que no sea... No hacer nada Quedarnos en un lugar sin hacer nada Mirar algo que pasa O en una pantalla O... Claro Claro La idea es que es generar un grupo de pertenencia Una actividad que te dé endorfinas ¿No? Me encantó Y el último pilar... Ya me voy a ir a anotar a algún lugar El último pilar No menor Con menor importancia Es hacer servicio El ayudar a otros Es ayudarte a vos mismo Y a veces poner en perspectiva Tus problemas Cuando ves que hay un tipo Que está durmiendo en la calle Y no tiene que comer Decís Uy, la verdad ¿Y yo de qué me quejo? Ajá ¿No? Entonces es como empezar a ver Tu propia vida Tu propio drama Porque viste que uno a veces Está encerrado En tus propios problemas Y pensás que lo que a vos te pasa Es lo peor del mundo Y cuando ves que hay otros Que la están pasando Mucho peor de vos Ahí empiezas Empezás a valorar Lo que tenés Tu casita Tu comida Tus amigos Tu familia Tu perro ¿No? Y entonces ves la vida Desde otro lugar Entonces Por eso esto para mí Es tan importante Generar estos seis pilares Conscientemente Trabajarlo Ponerlo en la agenda ¿No? Y que no quedas librado al azar Sino conscientemente Generar estas actividades Seis lugarcitos Que no me tengo que olvidar Sí Hice servicio esta semana Hice algo con mi tiempo libre Exacto Planificado Conscientemente Bueno, me voy a hacer una agenda Y lo vamos a hablar El mes que viene Nos vamos a encontrar Para ver si me porté bien Con la agenda La Caixa ¡Suscríbete! 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 Gracias.